En homenaje a la teniente Mireya Espinosa y en cumplimiento de la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien, fue reinaugurada la Comisaría de la Mujer y la Niñez en el municipio de San Juan del Sur del Departamento de Rivas. Estamos fortaleciendo la Comisaría de la Mujer con personal sensibilizado, capacitado, con los recursos necesarios para atender esa demanda de la mujer nicaragüense en relación a garantizar, proteger la vida de la mujer nicaragüense, defender la vida de la mujer nicaragüense, sumando esfuerzos, recursos, capacidades para dar una mejor respuesta, una respuesta oportuna. Siempre se han atendido los casos de violencia, con mucha responsabilidad y con, fundamentalmente, con prioridad. Lógicamente, estos relanzamientos, lo que significa, nos han estado habilitando de más recursos, computadoras, impresoras, ambientes de trabajo, que son dignos, pues, realmente, y que también sirven para que las personas se sientan un poco más cómodas, pues. El objetivo en estas comisarías es promover la vida, el respeto y defender los derechos de las mujeres y la niñez nicaragüense. Pues para mí me parece que es algo muy bueno y muy importante, porque ahora, pues, ya nuestro municipio, ¿verdad?, tendrá un lugar donde las mujeres puedan ir a poner sus demandas, ¿verdad?, o denunciar por lo que estén pasando, alto de violencia, maltrato, tanto psicológico como verbalmente. Bueno, nos beneficia en gran manera porque, este, está cerca de la población, nos sentimos seguros en venir a poner la denuncia, ya que sabemos que ellos nos van a dar una respuesta. Con esta, ya son 33 nuevas comisarías que son reinauguradas a nivel nacional. Durante el acto participaron autoridades departamentales, habitantes y familiares de la teniente a quien se hizo homenaje con esta reinauguración. Raquel Arce, TV Noticias.